Las elecciones del próximo 2 de junio han sido catalogadas como las más grandes de la historia de México, no solo por el crecimiento histórico de votantes en la lista nominal, sino por la expansión de la logística electoral que implica realizar comicios federales y concurrentes en los 32 estados de la República Mexicana. La lista nominal de electores es más del doble de grande que hace 30 años, pues pasó de 45.7 millones de votantes en 1994 a 98.3 millones de personas con credencial vigente para votar este 2024, esto según datos del Instituto Nacional Electoral. En Jalisco se elegirá una gobernatura, 38 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 1.231 regidurías. El entusiasmo en los ciudadanos es evidente, aseguran estar listos para emitir su voto con responsabilidad el próximo domingo, esto luego de hacer un análisis en las propuestas de los candidatos. En primera ya tenía como una visión del partido que me gusta, que me agradan sus propuestas, y en los debates que se estuvieron transmitiendo por televisión, escuché a los candidatos, las propuestas, las tiraderas también que se hicieron, y pues más que nada me quedo con las propuestas útiles. Ya con antelación pues ya está habiendo las pre-campañas y los debates, entonces ya más o menos en base a lo que estamos proponiendo a cada quien, y lo que yo tengo en mente es como decidí por quién votar para gobernador, por quién votar para presidente, presidenta. Ya sé más o menos por quién voy a votar, ¿verdad? Ya a ver qué es lo que más nos interesa. Otro sector importante para las próximas elecciones son los jóvenes. Se espera que el domingo voten al menos 2.159.315 jóvenes para elegir presidente. De acuerdo con la lista nominal del INE, los ciudadanos de 18 años en condiciones de votar ascienden a 1.482.036, mientras que los de 19 años son 2.081.190, con lo que el universo de potenciales primovotantes suman 3.563.226 jóvenes. Y pues sí tenemos que votar para cambiar poquito a México. Pues es emocionante porque realmente es como mi primera votación que hago, entonces sí estoy como emocionada de poner como ese granito de arena para la sociedad y que pues nos beneficie a todos. Israel Rangel, Mega Noticias.